¿Qué es la red de alerta? Nosotros desde la red de alerta tenemos dos denuncias en la justicia federal, dos denuncias, una acompañando a una persona y otra tomando conocimiento a través de un medio gráfico de acá de la ciudad, que hizo un informe conjuntamente con los vecinos sobre la situación que se venía dando y que habla del crimen organizado, que no solamente habla de la explotación sexual y comercial de mujeres y niñas, que de hecho la División de Trata de la Provincia ha encontrado menores en el lugar, sino que también habla de narcotráfico, que habla de violencia, porque estas personas que también están en el lugar, los vecinos lo han dicho, están armados y que obviamente es un espacio público, que es la terminal de ómnibus donde transitan ciudadanos de toda la provincia, donde transitan jóvenes y adolescentes que vienen a estudiar de distintos lugares y con la preocupación de esta problemática vigente en ese lugar y que también pueden terminar siendo víctimas de algunas de estas temáticas. Y también el espacio público que habla de la plaza, que los vecinos en esto fueron claros y que determinan que es un espacio de recreación y que por esto de la violencia que se ejerce en el lugar, en horas tempranas de la tarde tienen que estar encerrados en sus domicilios e incluso los niños del barrio no pueden ocuparla. La disposición judicial hablaba de poner seguridad a dos personas que evidentemente habían realizado alguna denuncia. lo que nosotros hablamos que obviamente estamos de acuerdo en esto de proteger la integridad física de las personas y de los ciudadanos. Pero esto también habla de proteger la integridad física de todos los ciudadanos y no como se hizo la medida de proteger a las personas para ejercer libremente la prostitución con un mensaje claro de parte de la jueza en cuanto a decir que la prostitución es trabajo, lo que evidentemente habla de una falta de perspectiva de género porque estamos hablando, en la medida, porque estamos hablando de que hay explotación de mujeres y hay explotación de menores. También habla a un claro viso de que está liberando a una zona, una zona roja. Ya los vecinos habían hablado de una zona liberada para toda esta problemática y que bueno, que en realidad lo vemos con mucha preocupación que fundamentalmente en ese lugar. No hemos sido convocadas, no sabemos si la medida se sigue llevando adelante. Incluso nosotros sí nos comunicamos con la policía de Entre Ríos, telefónicamente con quienes nos dieron su respuesta y tira por la borda a todo, por más que nosotros por ahí seamos críticos porque faltan algunas cuestiones a hacer institucionalmente por parte del Estado, pero lo poco que se ha hecho en cuanto a evitar esta explotación y este vínculo que hay en lo que habla de la trata de personas, se tira por la borda todo el trabajo que se viene realizando tanto desde el Estado como desde las organizaciones de la sociedad civil. ¡Gracias!